Muy buenos días, Mixta es una agrupación interregional que reúne a cinco países de diversas culturas y regiones, México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, que el día de hoy participan en la décima conferencia de presidentes de parlamento de Mixta. La diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de México, les da la más cordial bienvenida a la décima conferencia de presidentes de parlamentos de Mixta. Agradecemos la distinguida presencia de la excelentísima señora Puan Maharani, presidenta de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia. Muchas gracias. Del excelentísimo señor Kim Giopio, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea. Del excelentísimo señor Numan Kurtulmush, presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Del excelentísimo señor Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes de Australia. También agradecemos la asistencia de parlamentarios y delegaciones que hoy los acompaña. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dirigir el mensaje de apertura de esta décima conferencia, escucharemos a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados de México. Excelentísima señora Puan Maharani, presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia. Excelentísimo señor Kim Shin Piu, presidente de la Asamblea Nacional de Corea. Excelentísimo señor Numan Kurtulmush, presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Excelentísimo señor Milton Dick, presidente de la Cámara de Representantes de Australia. Diputadas y diputados de las de las distinguidas delegaciones que nos acompañan, invitados todos, señoras y señores. Es un honor recibirles el día de hoy en México, en esta décima conferencia de presidentes del Parlamento de Mixta. Los miembros de Mixta somos democracias sólidas con ubicaciones geográficas estratégicas que figuran entre las mayores 20 economías del mundo, porque juntos tenemos una población de 553 millones de personas y movilizamos cerca del 10 por ciento del comercio global. Mixta es la tercera economía mundial y la segunda potencia exportadora a nivel internacional, destacando así la fuerza colectiva de sus economías. Mixta es un grupo de países con una influencia relevante en nuestras regiones, promoviendo la paz, la cooperación internacional para el desarrollo y el multilateralismo. La dimensión de los problemas que enfrentamos marca también la urgencia y el compromiso de que nuestro diálogo aterrice en una agenda compartida que conduzca al diseño de políticas públicas, que devengan en un desarrollo más próspero y equitativo para nuestras naciones. Por ejemplo, México es la potencia manufacturera de América Latina y el Caribe, así como el principal exportador de la región y es la décimo segunda economía del mundo y uno de los países más diversos a nivel mundial por su riqueza natural. Indonesia es el cuarto país más poblado y el mayor del mundo musulmán. Es sede del secretariado permanente de la Asociación de Naciones del Sudeste ASEAN, ANSEA, perdón ANSEA, y ocupa el décimo sexto lugar en la economía mundial y es una potencia sin duda, una potencia energética. La República de Corea, conocida por su dinamismo e innovación, destina el cuatro por ciento de su producto interno bruto a la investigación y al desarrollo. Ocupa el puesto décimo tercero en la economía mundial y se encuentra entre los 20 países con mayor índice de libertad económica, un crecimiento exponencial. Turquíye es un referente cultural, es un referente económico y es un referente estratégico, una bisagra histórica de civilizaciones y culturas. Es uno de los 10 países más visitados por turistas. Su capacidad económica lo ubica como la décima novena potencia mundial. Australia es actualmente la décima cuarta economía mundial y se encuentra entre los 20 países con mejor índice de libertad económica. Es un mercado esencial en el Pacífico Sur y cinco de sus universidades están entre las mejores del mundo. Los países mixta tienen un propósito, el de fortalecer el sistema multilateral, encontrar soluciones creativas a los desafíos internacionales, promover las reformas necesarias para la gobernanza global, afianzar las relaciones bilaterales y el diálogo político entre sus miembros, realizar consultas, promover coordinación en temas de interés común en foros como el G20, la ONU y la OMC y otras organizaciones mundiales y a nivel parlamentario el P20 y otros foros como la Unión Interparlamentaria. Mixta ha reafirmado en múltiples ocasiones su compromiso con la democracia, con el derecho internacional y con el multilateralismo, la cooperación internacional y la diplomacia parlamentaria en beneficio mutuo. Sabemos que en los últimos años han estado marcados por un aumento de conflictos armados, como hemos visto en Rusia y en Ucrania, en Medio Oriente con el conflicto de Israel y Palestina, en África, en la región del Sahel, azotado por el terrorismo y la violencia extrema. La muerte de civiles, especialmente de mujeres y niños inocentes, bajo cualquier circunstancia es inaceptable. México reitera su rechazo al uso de la fuerza y a la amenaza en el derecho internacional. Seguimos instando a todas las partes a una resolución pacífica del conflicto a través del diálogo político, a través de las negociaciones, de la mediación y de otros medios que principalmente estén dentro de los canales de comunicación de las Naciones Unidas. Vivimos un momento de transición inconclusa entre los impactos económicos y la pandemia y el retorno, por supuesto, del crecimiento sostenible. Como sucede habitualmente, las naciones más vulnerables son las que enfrentan los retos y los costos más graves. Por ello, la comunidad internacional está llamada a realizar mayores esfuerzos para mitigar, mitigar los efectos del insuficiente crecimiento económico y facilitar el acceso a financiamiento y otras medidas de alivio para las economías más vulnerables. Estimados colegas, el 12 de abril, Micta, en su rama ejecutiva, emitió una declaración conjunta sobre la lamentable decisión de Ecuador de violentar la integridad de nuestra Embajada de México en Quito. Expresamos nuestro agradecimiento a todos, a todos los miembros del grupo por su decidido apoyo y su solidaridad. Gracias, infinitas gracias. Luego de una exitosa presidencia liderada por Indonesia en el año 2023 y hoy la presidencia de México a nivel parlamentario, tenemos más que nunca la responsabilidad y el compromiso de mantener y ampliar la visibilidad, la relevancia y el diálogo del grupo Micta en todas las instancias internacionales posibles. En este esfuerzo trabajaremos en tres prioridades siguientes, fortalecimiento por supuesto del multilateralismo, colocar a las mujeres en el centro de los esfuerzos del desarrollo global y de la inclusión en igualdad, coordinar también nuestros esfuerzos de cooperación para avanzar en la plena implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Con ello Micta fortalecerá su rol internacional constructivo en la forma, en la formulación del pacto por el futuro en la cumbre del 2024 en la ONU que está por venir y en la revitalización de la gobernanza, de la gobernanza global, ya que nuestra asociación transregional tiene una gran influencia en las discusiones sobre cambio climático, muy importante el cambio climático, la financiación del desarrollo sostenible y la arquitectura financiera internacional. Para tener éxito necesitamos evitar caer en una trampa, en la trampa de la confrontación entre dos visiones de gobernanza global. Por ejemplo, occidente versus oriente, países desarrollados versus países en desarrollo, ricos contra pobres, pobres contra ricos, la polarización, esta polarización innecesaria que siempre afecta el desarrollo. Los temas que hoy nos convocan son de vital importancia. Primero, fomentar la paz global a través del diálogo, cómo pueden los parlamentos generar impacto en nuestras sociedades. Segundo, igualdad de género, los retos y las estrategias para la inclusión de las mujeres desde el parlamento con medidas legislativas. Tercero, el comercio, el comercio como un medio para incrementar el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida. El cuarto, ante el aumento de los flujos migratorios internacionales, cómo garantizar los derechos humanos. Amigas y amigos, en esta conferencia buscamos el intercambio fructífero de ideas que se traduzcan en acciones legislativas. Aspiramos a que este evento culmine con la aprobación de una declaración conjunta que sirva como una hoja de ruta para nuestros parlamentos. Agradezco profundamente el gran esfuerzo que han realizado todas y todos ustedes para venir a México y para atender este evento. Es cuanto. Muchas gracias por su valiosa presencia. Excelencias. Muchas gracias, diputada presidenta. A continuación, daremos paso a la primera sesión de trabajo, la cual tiene por tema fomentando la paz global a través del diálogo. ¿Cómo pueden los parlamentos generar impacto? Para lo cual, le cedemos el uso de la palabra al excelentísimo señor Kim Jong-pil, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, quien dirigirá su mensaje y...